a ver si yo también pero que te quiero decir que me sorprendió yo es que a mi los de estrategia siempre ha sido uno de mi género favorito yo he estado jugando no puede ser después de media hora aquí está la aquí está la esta se va moviendo así ah no, es el es por detrás hay que seguirlo yo no sé yo la tengo capturada yo ahora mismo entre yo y un chaval hay 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 a ver están con el spartan se mueve espérate, está aquí el martillo me ha quedado espérate, espérate que voy venga ya tío venga ya tío siempre me he dado cuenta de una cosa siempre juego mejor cuando juego solo me pongo más nervioso cuando juego con jefe roba ah, tú piensas que aquí es para divertirse y roba sí, sí, sí pero no sé es como que te ha quitado el nervio más manca que yo no vas a hacer así que si, si, si acabo en su puta mano del martillo si, si, si si, si, si acabo en su puta mano del martillo si, si, si ojo detrás roba me acabo de cargar la mierda esta roba está por ahí el martillo está ahí arriba ahí, ahí ahí arriba ahí arriba ahí arriba venga ya ponete hombre míralo imposible tío está el de martillo tocadísimo buena te lo he matado te lo he matado ahí, ahí, ahí quita, quita el martillo está chula la mierda esta ah, que, ah, que mola sí, tío porque se va moviendo la mierda ahí arriba sí no se mueve esto tío, tío, ahí está arriba, arriba tío, que no me cargo a nadie macho hay uno ahí hay uno ahí pero pueden hacer oficiales y poner más partidos ¿verdad? sí no sé si tiene más mapas sí, sí sí, tiene, tiene alguna más porque casi todo está el resto que he creado por la comunidad ¿dónde coño está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la puta que estaría? joder 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 ¡Venga ya, tío, joder! ¡Venga arriba! ¡Venga, hasta arriba! ¡Robad! Han cogido un gol, ¿eh? ¡Robad! ¡Venga, hombre, ya! ¡Ahí, si no! ¡Vale, vale! ¡Robad, tío! ¡Tío, saltando! ¡Le dispare, no lo mato, coño! ¡Vale, vale! ¡Robad! ¡Buah! ¡Arriba o abajo! ¡Joder, joder! ¡Mierda! ¡Robad! ¡Mierda! ¡Ahí, solo llevas un alado, tío! ¡Sí, solo llevas un alado! ¡Toy todo el rato! ¡Venga, tío! ¡Ahora, vale! ¡Claro, me pasó igual al principio! ¡Acosombrado a las dos! ¡Ah, mierda! ¡Ahí, no me llevan a nadie! ¡Me he hecho unas piñas, disparo y no me llevan a nadie! ¡Cabra la leche ahí! ¡Digo una ropa por mal, eh! ¡Dónde está la cosa! ¡Anita! ¡Robad! ¡Con el tronco detectado! ¡Venga, martillo! ¡A ver si hago un monólogo! ¡Fue detrás, fue detrás! ¡Fue detrás! ¡Fue detrás! ¡Fue detrás! ¡Joder, tío! ¡Pues sí, he hecho el monólogo en el martillo! ¡Robad! ¡Voy a ir usted! ¡Al tronco! ¡No! ¡Pero qué dices, tío! ¡No! ¡Boder, qué mal! ¡Se ha hecho la dream, el cabrón! ¡Ah! ¡Robad! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡Robad! ¡Tío, pere, tío, pere! ¡Cogí! ¡Hostia! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Robad! Van a estar cacharros, van a estar cacharros... ¡Ojo! ¡Ojo! Joder, me he escapado de la cara, tío. Bien, bien, bien. Ah. Ay, qué pena. Joder, me he escapado. No, mierda. Ah. Joder. ¡¿Dos dejes?! ¡Cogí! ¡Cogí! ¡Aguien, buena remata! ¡Robar! ¡Ay, tío! Me estoy perdiendo. No sé dónde está. ¡Oh, vaya! Bueno. Joder, le he caído justo en la playa. ¡Qué buena! Han cogido el... el bicho ese, como se llame El Ghost, no, la moto, vamos Esa, esa Ah, fiel Cuidado que lo tenia y ahora Ah, el martillo Ha engañado, hombre Ha engañado, hombre Ha engañado Ha engañado Robar Bueno, que te estoy dando... ahí Ojo, ojo Ah, esa mierda, me la ha quitado Tío, me la ha atropellado y me la ha terminado quitando A que venga, que tengo martillo A ver No, detrás No, otras me la han quitado, macho Detrás, detrás, detrás Venga, ya, tío Bueno, me lo he cargado Me lo he cargado Si la moto es de... Pero cuanto le tengo que dar a algún chopp ese, joder Ah Robar Venga, hombre, tío No se han remontado, puta Venga, hombre, tío Sí, sí, me ha matado Tenía el sobre-school y me ha matado Ah, ni uno, tío No ha dado ni uno, tío Y en cambio a ti sí que te he dado Venga, hombre, tío Sí, sin vergüenza Sí, sí, me ha matado Sí, sí, me ha matado Tenía el sobre-school y me ha matado Tío, el de... El de... El de... El de la... El de la... De la otra Fin del juego De penal, tío Han empezado a jugar ellos muy bien En el equipo Bueno, ha estado guay Sí, ha estado, la verdad que está bien Bueno, aquí tengo...